Vamos a poner a nuestro amigo aquí que nos va a controlar, a ver si funciona mejor que el huevo. Ya pasamos del huevo porque no va. Ya veréis qué receta más rápida de hacer y más buena. Lo primero que tenemos que hacer es agua hirviendo con abundante sal, que esté bien salada. Y ponemos la pasta unos 8 minutos aproximadamente. Depende de la pasta porque unas cuecen más, otras cuecen menos. Y depende de la marca, pero vamos ahí. El secreto de la cocción de la pasta es eso, que haya abundante agua, que haya mucha agua. Exactamente. Bueno, yo mientras tanto voy a ir picando ajos. Tenemos unos ajos que voy a picar, picar bien finos. Y luego voy a rallar unos tomates también. Tomate bien maduro, lo voy a rallar y le voy a escurrir un poco el agua. Y yo me voy a ir a saltear lo que es la gamba. Vamos a hacer esta pasta con gamba. Es una gamba que hemos encontrado, una gamba roja, que estaba muy bien de precio, de verdad muy bien de precio. Y es perfecto para este plato. Es un platazo, de verdad. Además, el toque que le va a dar picante. La guindilla que pondremos después. Fijaros que aquí tenemos, de toda esta variedad de guindillas, hemos cogido una que se llama peperoncini. Toma ya, pica. Os digo yo que pica. ¿Cómo dices que se llama? Peperoncini. Y es un sartén bien, bien, bien caliente. La tengo casi a... Importante después guardar un poquito de agua de la cocción, que nos va a ayudar a mejorar este fantástico. Doramos, que sabemos que es cuando coge sabor. Tenemos el ajo picado. Voy a poner un poquito más de aceite. Dos guindillas. ¿Veis? Estas dos guindillas no las voy a abrir para que se pueda comer. Si no, realmente sí que picaría mucho. Dejamos rehogar bien el ajo para que saque toda su esencia. Y tú tienes el tomate, ¿no, Sergio? Sí, lo tengo. Vale. Ahí está. ¿Lo quieres escurrir o no? No, no, no. Pues ya está. Rallado. ¿Veis que aquí ya tenemos rehogado el ajo? Pues vamos a poner el tomate. Tomate rallado, natural, sin más. Toma ya. Y ahora vamos a poner un poquito de jengibre, pero esto ya es toque torres. El jengibre también tiene un toque picante. Va muy bien, muy bien con la pasta, con el tomate. Es un producto que sabéis que nos gusta mucho y que lo trabajamos mucho. Y voy a poner un poco en el sofrito. Y que es muy sano el jengibre también, ¿eh? Es sanísimo. Y también, como no, pues tiene ese toque picante, sin llegar a ser como una guindilla, pero tiene un toque picante muy sutil. El jengibre. Vale, tampoco nos vamos a abusar, ¿eh? Pero sí, cortado muy, 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 muy pequeñito. Y un toque le va porque le da mucho frescor, ¿eh? Le va súper bien. Y ahora lo ponemos dentro. Ya le dejamos evaporar muy bien el agua. Que evapore completamente, que reduzca bien. Tenemos la pasta, que le quedará, ¿cuánto, Sergio? Pues le va a quedar, has puesto al... Sí, pero no me fío mucho. Bueno, lo iremos viendo. Aún le falta. La salsa reduciendo. Y luego, para terminar, aquí tenemos, evidentemente, las gambas. Tenemos alcaparras. La aceituna negra muerta, que le da un toque brutal, cremoso, tan agradable. Y luego tienes unas piparras. Unas piparras que le va a dar también un toque picante, pero muy fresco. Esto lo voy a cortar ya. Estos son extras que ponemos nosotros como toque torres, que sabéis que nos animamos. Y luego vamos a rallar un poquito de pecorino encima. Sergio, unas láminas vas a hacer. No, luego hacemos con el micro o rallamos encima cuando la tengas. Pues lo ponemos. Bueno, fijaros que ha reducido completamente el agua del tomate. Está bien reducido, está bien concentrado. Ahora, Sergio, tú pones eso, las gambas. Ponemos las gambas. Con el jugo que suelta. Vamos. Vamos a poner unas alcaparras que le da un toque de acidez muy bueno. La aceituna muerta. Que aceituna es bueno, que lleve. La pasta. Lo bueno es, directamente de la olla, lo ponemos en la sartén. Y si hay un poco de agua, no pasa nada, mejor. A ver, se se ha caído. Es que le pondría agua, ¿no? Sí, ahora pondremos un poco. Bueno, aunque cae agua ya, Sergio. Vale. Fíjateos, ya con el agua que nos va cayendo de recogerla, nos va a ayudar. Perfecto. Ahora. Bueno, pasta de lujo, ¿eh? Vale, yo tengo aquí el queso. ¿Dónde me has dejado el queso? Y, bueno, las piparras que las vamos a poner encima. Esto le daremos un toque picante encima. Y luego aceite le pondrás también, ¿no? Aceite. Bueno. Bueno, si quieres sí que podemos poner un poco. No, no. Está bien, ¿eh? Sí, bueno, si ya le has puesto lo otro. Vale, un poquito de albahaca. Es demasiado ya. Te doy dos vueltas. Buah, súper pasta. Fijaros, qué maravilla. Venga, y a emplatar. Vale, pone ahí. Esto está de lujo. No, bueno, es que esto es un buen tentempié, ¿eh? Mira, nos vamos a poner... Toma. No lo voy a poner todo porque hay un montón, pero... No, no, sí, tranquilo que aquí no sepa que va. Vale, ya está. Lo dejamos aquí. Perfecto. Bueno, esto es un plato que viene de la tradición pobre de Italia. Exactamente. Menos es más. Aquí ves. Ponemos un poco del pecorino que está espectacular. Está buenísimo. Y nos va a acompañar muy bien. Y eso al gusto. Venga, aceite de oliva. Y ya nos vamos con el postre con toque picante también. Vámonos. 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 Gracias.